Hola, hoy vamos a hacer una torta de la gastronomía venezolana, ampliamente conocida. Vamos a hacer una torta burrera de pan, extraordinaria. Yo le llamo torta burrera porque normalmente la torta burrera en Venezuela se le llama aquellas tortas que llevan muchos ingredientes que son muy pesadas porque eso viene de la época de la colonia que a todo lo que llevaba mucho peso como cargaban a los burros con mucho peso eran los medios de transporte que utilizaban entonces todo lo que llevaba mucho peso le decían burrero y luego se comenzaron a hacer estas tortas que llevaban cualquier cantidad de ingredientes y le metían pasitas y frutas confitadas y frutos secos y que se yo y le ponían pan luego se comenzaron a hacer las tortas burreras de varios sabores torta burrera de piña, torta burrera de frutas en este caso yo voy a hacer una torta burrera de pan que mucha gente le dice torta de pan simplemente es una torta que queda compacta, pesada que lleva uvas pasas, que lleva el pan y lo hacemos tipo un quesillo o un pudín y nos queda con una consistencia bien compacta pero es increíblemente deliciosa aquellas personas que no son venezolanas vean esta receta y luego prepárenla y ustedes verán que cosa tan extraordinaria y fácil de hacer sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar vamos a necesitar 300 gramos de pan duro puede ser el pan que ustedes tengan en casa, no interesa que tipo de pan pero que sean aproximadamente 300 gramos si es un poquito más no importa, si es un poquito menos tampoco importa medio litro de leche que son dos tazas de leche 200 gramos de azúcar que hacen una taza 4 huevos 3 cucharadas de mantequilla que son aproximadamente 75 gramos porque cada cucharada de mantequilla tiene aproximadamente 25 gramos una cucharadita de esencia de vainilla una cucharadita de levadura en polvo o polvo de hornear o polvo royal media taza de uvas pasas voy a utilizar un molde de 26 centímetros de diámetro pero con chimenea porque yo quiero que la torta me quede como un orificio al centro porque se ve más bonita si ustedes quieren pueden utilizar un molde normal que no tenga la chimenea también sirve 6 cucharadas de azúcar para hacer el caramelo con el que vamos a bañar el molde vamos a cortar el pan en pedacitos pequeños y vamos a colocarlos en un bol grande para después ponerlos a remojar con la leche ya tenemos aquí el pan bien cortadito ahora vamos a agregarle la leche y lo vamos a dejar remojando una media hora para que se empape bien y se ponga bien blandito esto del pan duro es porque esta torta es una torta de aprovechamiento si ustedes quieren agregarle ron pueden agregarle si quieren agregarle canela pueden agregarle eso es al gusto de ustedes yo no la voy a hacer ni con ron ni con canela vamos a dejar que el pan absorba bien la leche y mientras tanto vamos a hacer el caramelo vamos a agregar las 6 cucharadas de azúcar en el molde y vamos a prender la cocina yo acostumbro hacer el caramelo así tanto para estas tortas como para hacer quesillos, pudines porque yo dejo que el azúcar se disuelva aquí mismo dentro del molde y cuando esté aún en caliente líquido le doy vuelta al molde para que se pegue de todas las paredes del molde después se endurece allí mismo y después cuando agregamos el contenido lo que estemos haciendo sea para hacer un pudín, un quesillo o sea para hacer una torta y llevarlo al horno o a baño maría va a disolverse ese caramelo sobre lo que estemos haciendo y queda maravilloso le bajamos la intensidad al fuego no se nos vaya a quemar el caramelo sin haberse hecho en realidad y vamos dándole vuelta con cuidado de no quemarse para que se vaya derritiendo todo el azúcar una vez que ya el azúcar se haya derretido apagamos la cocina, está casi ya se derritió el azúcar vamos a apagar la cocina ahora le vamos dando vuelta para que se vaya impregnando todas las paredes del molde del caramelo le vamos dando vuelta hasta que ya se empiece a endurecer ahora lo vamos a dejar allí guardado para que termine de endurecer y mientras tanto vamos a preparar la masa de la torta el pan ya tiene casi media hora remojando y mírenlo como se talla ok, vamos a comenzar a hacer la masa vamos a utilizar una bandeja de horno honda vamos a prender el horno a una temperatura de 180 grados que es a esa temperatura que vamos a hornear la torta y vamos a colocarle agua de una vez porque así el horno se va calentando y va calentando de una vez el agua porque vamos a cocinar nuestra torta a baño maría vamos a comenzar, vamos a agregar los huevos en el bol de la batidora y vamos a agregarle el azúcar vamos a batir esto hasta que se haga una crema ya está la crema hecha, vamos a agregarle la mantequilla yo derretí la mantequilla un poco y volvemos a batir vamos a agregarle la vainilla por último vamos a agregar el polvo de hornear o levadura en polvo y batimos otro ratito otra vez ahora vamos a agregarle el pan remojado en la leche voy a derretirlo un poquitín más y vamos a agregarlo y ahora vamos a batir vamos a batir más o menos unos 2 minutos constantemente para que se integre muy bien toda la mezcla con el pan ok, ya tenemos aquí esta crema hecha con el pan ahora vamos a agregarle las uvas pasas poco a poco y la vamos mezclando esto está listo la vamos a llevar al horno y la vamos a dejar una hora a baño maría a 180 grados estamos haciendo una torta maravillosa icono de la gastronomía venezolana y este es uno de los postres más antiguos y más deliciosos que se puedan comer vamos a dejarla allí durante una hora y al cabo de una hora la picamos con un palito si el palito sale seco está lista si todavía sale húmedo dejamos hasta que se cocine totalmente y siempre pendiente de que nunca falte agua en el fondo de la bandeja donde tenemos puesto el molde acabo ahora mismo de retirarlo del horno estuvo exactamente una hora a 180 grados centígrados a baño maría ahora lo vamos a dejar que se entibie para entonces desmoldarlo no podemos dejar que se enfríe porque como tiene el caramelo se puede pegar ok, todavía está un poquito caliente pero ya está el momento de desmoldarla porque si no se va a pegar el caramelo si se sigue enfriando entonces yo voy a hacer lo siguiente miren que fácil se hace una tapa de olla aquí tenemos nuestra torta burrera de pan ya lista vamos a dejar que se enfríe para después probarla voy entonces a cortarla para ver como quedó por dentro y aquí está nuestra torta burrera perfecta bueno, yo espero que les haya gustado esta torta burrera de pan de la gastronomía venezolana miren esta belleza, miren esto aquellas personas que son venezolanas la conocen muy bien las personas que no son venezolanas prepárenla que a ustedes les va a fascinar se los garantizo esto está lleno de sabor esto es algo digno de prepararlo y comerlo y la voy a probar tienen que prepararlo es demasiado muy muy bueno y ya que están en el canal suscríbanse yo les dejo abajo toda la receta escrita para que ustedes la copien y después la preparen tal cual con los ingredientes todos como yo les di sobre la receta yo les dejo el enlace para que ustedes cliquen en el que los lleva a la página principal del canal para que se puedan suscribir dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao y y y y y y y Gracias.